Muy buenos días, les saluda Héctor Rosales en nombre de todos los que hacemos Nicaragua Actual y está también conmigo tras cámara Gerald Chávez, Nicaragua. Nos encontramos en San José, Costa Rica, en esta capital costarricense, exactamente frente a la sede de la Corte Interamericana de Justicia, la Corte IDH, acá en este país costarricense. Acá un grupo de exiliados que se encuentran acá desde hace varios años y también otro grupo de exiliados, porque miro también caras nuevas, se han concentrado acá junto a jóvenes también de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia y también miro a Madres de Abril, Madres a quienes les fueron asesinados sus hijos y sus parientes, han venido acá a realizar este plantón mientras se está desarrollando en estos momentos la audiencia pública de supervisión de medidas urgentes en el caso de Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, Félix Maradiaga, Tamara Dávila, José Adán Aguerri y otros respecto a Nicaragua. Estos exiliados nicaragüenses han venido a demandar la pronta liberación de los presos políticos, no sólo de los últimos 30 y algo que arrestó, que secuestró la dictadura, sino también de los más de 150 que ya suman ahora en total de los presos políticos, algunos incluso después del 2018. Hoy también piden la libertad para Nicaragua, para nuestra patria, y le dicen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lance un SOS para poder liberar a estos presos políticos. El día de ayer también en horas de la tarde conocimos que la dictadura, horas antes que se realizara esta audiencia, ya formalizó la detención o los procesos judiciales que son considerados ilegales e ilegítimos por parte de algunos organismos de la sociedad civil. Ya el día de ayer han sido ya prácticamente oficializados esos delitos. Vamos a conversar con algunos de los que están aquí, como les decía, hay madres de abril, madres que perdieron a sus hijos. Vamos a hablar con una de las que ha convocado acá, Ana Quiroz, del organismo CISAS acá en Costa Rica. Bueno, Ana, buenos días. Hoy se está llevando esta audiencia, en estos momentos está esa audiencia. La dictadura no se hizo presente, no mandó a ninguna delegación o a ninguna representación. ¿Qué crees? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo a la justicia internacional? Definitivamente que la justicia es uno de los temores principales para este régimen, porque saben que están incumpliendo con todas las normas que ellos mismos han firmado, porque saben que están violentando los derechos de los más de 150 presas y presos políticos, porque saben que tienen mucho sobre lo que es rendir cuentas y mucho sobre lo que es cambiar. Y le tienen miedo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le tienen miedo a los derechos humanos, le tienen miedo a la voz del pueblo y le tienen miedo a la voz de estos más de 150 presas y presos políticos. Por eso no se han presentado el día de hoy, por eso hoy están reprimiendo más, por eso hoy están castigando al pueblo de Nicaragua, cerrando organizaciones, persiguiendo y acusando injustamente con crímenes inventados, que son ellos los que los cometen. Quienes lavan dinero son ellos, quienes persiguen y traicionan a la patria son ellos. Ellos no son la patria, ellos son los traidores, ellos son los que violentan la voluntad del pueblo nicaragüense. Por eso hoy estamos aquí exigiendo libertad para los presos y las presas políticas, estamos exigiendo cese a la represión, estamos exigiendo que el Estado de Nicaragua cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales, especialmente con los derechos humanos de quienes están desaparecidos, porque ni siquiera es que están presos, es que están desaparecidos. También esto causa temor a la dictadura, porque otras veces cuando se dan audiencias y es convocada o es convocado el Estado de Nicaragua, la dictadura manda a una delegación, pero esta vez se apoderó prácticamente el temor, no quiere enfrentarse. Definitivamente que ellos tienen temor, tienen muchísimo temor, porque saben que ellos no están cumpliendo, porque saben que ellos están violentando todas las normas internacionales y que la comunidad internacional les ha dicho basta ya, escuchen, escuchen al pueblo de Nicaragua y siguen sin hacerlo. Muchas gracias Hanna Quirodo de Siza, quien está presente también en este plantón que se está desarrollando en estos momentos acá en las afueras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Midos también pues a varios protagonistas también de esta lucha azul y blanco, que están acá, gente de Masaya, y también a los jóvenes de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. ¡Gracias! 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 BUENOS DIOSPERthisadiados, Gracias por ver el video. Y las campañas de este sitio se encuentran en el mundo, y están vinculadas con el trabajo sobre las violaciones de derechos humanos. Pero también, como les decía, se encuentran los jóvenes de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia también acá. La CUP está presente también, estuvieron casualmente en el plantón, ustedes del plantón de la burla nuevamente están acá también para demandar la libertad de los presos políticos. Así es, nosotros donde nos encontremos vamos a seguir demandando lo que es la libertad para los presos y las presas políticas. Justicia para Nicaragua, principalmente para las personas que han sido asesinadas por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Queremos que el día de hoy, en esta conferencia y audiencia que hay por parte de la CIDH, sea contundente la declaración y la sentencia en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estamos demandando también, como parte de la Coordinadora Universitaria, que nos expliquen y que nos digan, exigimos dónde está Alex Hernández. Alex fue secuestrado el 24 de agosto, no han dicho dónde están, se lo están negando a su familia y estamos preocupados porque no sabemos dónde está. Entonces, demandamos la libertad por los presos y presas políticas, de igual manera demandamos que nos digan dónde está Alex Hernández. Muchas gracias. Bueno, también acá en el plantón está la doña Susana, la mamá de Gerald Vázquez, está acá también, ha venido con uno de sus hijos. Ella hace poco, tuvimos conocimiento, que se exilió acá también. Vamos a lograr conversar con ella. Doña Susana, pues en la circunstancia que nos encontramos, un gusto saludarla después de tanto tiempo acá en el exilio. Usted también ha venido hoy a demandar la libertad de los presos políticos, y esa justicia que no se cansa de pedir por su hijo, Gerald. Bueno, como madre, nunca me voy a cansar hasta que el régimen dé cuenta por todo el daño que nos hizo a todas las madres de nuestros hijos asesinados. Y voy a seguir siempre apoyando por la libertad de los presos políticos, porque también a nosotros nos han quitado nuestros derechos. El pueblo de Nicaragua ha sido secuestrado totalmente por unos dictadores que se creen los dueños de Nicaragua, pero aquí desde el exilio vamos a seguir exigiendo justicia, libertad y democracia para Nicaragua. Y por ese motivo ando aquí apoyando que la Corte Interamericana haga más presión hacia el presidente y la Rosario Murillo, que rindan cuentas, porque tienen que rendir cuentas a la comunidad internacional, al pueblo, a las madres, a las familias enteras que nos han dañado, porque tienen que aparecer todas estas personas, porque estas personas han sido secuestradas, sus familiares no saben a dónde están y totalmente ellos son unos par de psicópatas que han querido amordazar nuestras voces, pero aquí les decimos del exilio, nuestras voces siguen firmes por justicia, verdad, reparación y no impunidad. Muchas gracias, doña Susana, madre de Gerald Vázquez. También está otra de las exiliadas, Mónica López-Baltodano. Mónica, hoy, ¿por qué estás aquí mientras se está dando esa audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En primer lugar, creo que todas las personas que estamos aquí, estamos porque nos une un sentimiento de solidaridad con cada una de las familias que está sufriendo el secuestro de sus seres queridos. El dolor que se escucha en las voces de quienes están dando su testimonio en este momento, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo dolor que viven las familias de más de 150 presas y presos políticos, algunos de ellos años secuestrados arbitrariamente, como el cachorro Marvin Vargas. Estamos aquí también para expresar solidaridad con las familias de las víctimas, con las familias que siguen reclamando justicia. Y sabemos que en este momento no podemos tener ninguna expectativa de justicia en Nicaragua, pero sí tenemos que apelar a instancias internacionales como la Corte, para que se pongan junto al pueblo de Nicaragua a acompañar esta exigencia de justicia, porque la impunidad que corroe el país es realmente nefasta. Mónica, la dictadura no mandó a ninguna representación. Cuando hay otras audiencias, ha mandado representaciones. ¿Qué crees vos que es el motivo? ¿Hay un temor de enfrentar la justicia de la Corte Interamericana de Justicia? Absolutamente. El hecho de que ellos no den cara ante las instancias internacionales, a pesar de que el Estado de Nicaragua está obligado a hacerse presente, porque es suscriptor de todos los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, es un indicativo de lo que ya sabemos, que este es un régimen que se va a quedar ejerciendo el poder por la vía de la violencia, que ha cerrado toda posibilidad de diálogo o entendimiento con el propio pueblo nicaragüense, y por eso en estos momentos lo más importante es que ejerzamos las acciones de solidaridad y de denuncia, que ningún exiliado, que ninguna víctima, que ningún preso político, que ninguna familia de presas políticas se sienta que está solo, y por tanto este tipo de acciones son importantes porque reúnen al pueblo de Nicaragua sobre la base de demanda, que nos unen a todos sin distingos. Veo también que andas a algo representativo de Alex Hernández, el último secuestrado por parte de la dictadura, no se sabe nada de él todavía. Exactamente, nuestra organización ha estado insistiendo que el régimen debe de reconocer que tiene secuestrado a Alex Hernández desde hace más de cinco días. sabemos por las declaraciones de la gente que vio que se lo llevó la policía, y es la fecha y no quieren reconocer que lo tienen secuestrado. Por eso estamos exigiendo que aparezca, porque se lo llevaron con vida y con vida lo queremos. Y junto a la exigencia de que muestren a Alex, pedimos también que muestren a todas las personas que tienen secuestrada hace 90, 80, 60 días, que sus familias no los han podido ver, que sus abogados no han podido hablar con ellos. Son secuestros criminales que muestran realmente el carácter deshumanizado de esta dictadura y por tanto apelamos a la unidad del pueblo, pero también a que la comunidad internacional acompañe esta demanda. Mónica López-Baltodano presente en este plantón que se ha realizado, se está realizando en las afueras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sede en San José, Costa Rica. Mónica López-Baltodano presente en la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana, Mónica López-Baltodano presente en la Corte Interamericana de 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 la Corte Interamer Son más de 100 presos políticos, tenemos a Edward Lacayo, tenemos a Wilfredo Brenes de Masaya, Dani González de Masaya, Moisés Leiva de Matagalpa, Carlos Bonilla, el Conejo, más de un año de estar preso en A300, Kevin Cholís, Murdo y muchos presos más. Pedimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la liberación de todos los presos políticos, no solo son cuatro presos políticos. Le pedimos por más de 150 presos políticos, entre ellos hombres y mujeres, que tienen más de un año de estar sufriendo en la mazmorra de la Modelo y en la cárcel de Matagalpa. Liberación para todos los presos políticos. Son palabras de un exredo político aquí en el exilio. Eso tiene voz y rato para todas las personas que pensamos que algún día se puede negociar a dialogar nuestra democracia o libertad para Nicaragua. No, señores. Primero, liberación total de todos nuestros presos políticos. Luego, el desconocimiento como gobierno de los Ortega Murillo. Y tercero, el desconocimiento legal internacional de las elecciones 2021 de los Ortega Murillo. Por lo tanto, seguimos la lucha y con nuestro lema de justicia por Nicaragua. No, 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 no. Y libertad para todos los presos políticos. ¿Existe una oposición en estos momentos? Ninguna. En la candidatura presidenciales como el Estado del Poder. ¡No, señores! No le damos un ojo y no le damos elecciones con criminales. ¡Se les da la humanidad! ¡Nunca ha habido elecciones para ir a elecciones con criminales! ¡Liberación! 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 En la audiencia que se realiza en estos momentos en la Corte Interamericana de Justicia está presente el colectivo de Derechos Humanos, cuya defensa llevan a Tamara Dávila. Acá está, por cierto, Gonzalo Carrión, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Gonzalo, ustedes están presentes en esta audiencia, representando en este caso a Tamara Dávila, pero creo que llevan el mismo propósito también de toda la libertad de estos presos políticos. Sí, no, el grupo de cinco ciudadanos, ciudadanas, incluyendo Tamara y Violeta Granera, Tamara Dávila, lo cierto es que, además de estar representada por las organizaciones que están en la audiencia, que es virtual, lo cierto también es que esa audiencia representa a todos los presos y presas políticas que tiene el país. Lo que pasa es que por procedimiento hay medidas provisionales para cinco personas, ¿verdad? Las medidas provisionales son para estas cinco personas que antes tenían medidas cautelares. Y lo que quiero destacar es que las más de 150 personas que ya hay de presas políticas en Nicaragua por meses y años, más los últimos 35 secuestrados, todos admiten ese sistema de protección universal y el sistema interamericano, independientemente que la audiencia es para cinco personas, pero esas cinco personas tienen la problemática, están en las condiciones graves de sus derechos humanos que las tienen todas las personas que están secotradas en Nicaragua. Detacar eso y destacar la ausencia del Estado también. ¿Qué significado tiene o qué trascendencia puede tener que la dictadura no esté presente? Una delegación de Daniel Ortega y Rosario Murillo no esté presente en esta audiencia. Reafirma el desprecio que tiene, no hay papeles, no hay papeles, documentos internacionales, no. Reafirma el desprecio a la vida, a los derechos humanos de la población nicaragüense. Recordemos que, hay que recordar que el reto mantiene una sistemática represión brutal, un estado de terror que ha cometido crímenes de lesa humanidad, para lo cual no ha tenido límite. Ha masacrado al pueblo, ha perseguido sistemáticamente. son miles los que han estado encarcelados ahora más de 150 ha provocado el exilio de más de 100.000 personas y sigue una nueva ola de exilio es decir, el estado de terror en curso y sistemáticamente de más de 3 años entonces, si ha sido capaz de masacrar matar a gente desarmada como lo ha hecho perseguir como persigue a cantidades de personas que incluso se mantienen sin movilización de calle pero no les permiten ningún espacio de libertad entonces, este régimen ha despreciado la vida de todo el pueblo por eso es que es dictadura la negación de todos los derechos y garantías comenzando con la libertad la libertad de expresarse entonces, el que no llegue a la audiencia es coherente con lo que es una dictadura que se perpetúa en el poder a sangre y fuego y demuestra que no le importa incumplir sus obligaciones internacionales que redunden en graves violaciones de todo el pueblo que quiere vivir en democracia que quiere vivir en libertad pero Gonzalo, si no asiste la representación de la dictadura ¿qué decisión puede tomar la corte? ¿qué pasa? la gente se pregunta o sea, no llegó pero ¿qué puede pasar? seguramente seguramente la corte que lo está contactando porque no llegó a la audiencia y así lo están haciendo a ver quienes están compareciendo la corte va a reafirmar seguramente su decisión que además ya la adoptó la decisión de disponer que se les proteja la manera inmediata que se les proteja en primer lugar exhibirlos porque están secuestrados y en calidad de desaparecidos no solo los 5 de la audiencia los últimos 30 30 detenidos están en calidad de secuestrados y desaparecidos ¿verdad? y entonces los tiene que exhibir y la corte seguramente va a reafirmar su decisión y su preocupación para que en Nicaragua que es parte es parte del concierto mundial y latinoamericano se ciña a respetar los derechos humanos del pueblo nicaragüense en particular de las personas que están secuestradas de todas las personas que están secuestradas muchas gracias Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más presente acá en este plantón que se está desarrollando en las afueras de la corte interamericana de derechos humanos acá en San José Costa Rica la sede de la corte IDH bueno nosotros vamos a quedar por acá vamos a dejarle parte pues del ambiente que se vive en estos momentos acá en esta zona de los dioses así se llama esta zona de los dioses ubicada en la capital costarricense me veo obligada a huir de Nicaragua junto con ella quiero enfatizar que no sabemos absolutamente y así se deve